Este pasto se llama mar alfalfa y puede ayudar a reducir los costes de producción del sector caprino. Te lo descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Fláximas de Próximas Fronteras. Reducir los costes de la producción de la leche en el sector caprino. Este ha sido el objetivo perseguido por un equipo de investigadores del Departamento de Ciencia Animal de la Universitat Politècnica de València en colaboración con los de la Arjull University de Dinamarca, dirigidos por el catedrático Carlos Fernández Martínez. En su estudio, llevado a cabo en la granja experimental de la UPV, los científicos han utilizado una variedad de gramínea gigante originaria de Sudamérica, la mar alfalfa. Con ella han alimentado cabras de la raza murciano-granadina, principal raza lechera española. Y como resultado se ha obtenido la misma cantidad de leche e igual composición química de grasa, proteína y lactosa, a la que se consigue cuando los animales son alimentados con alfalfa. Lo que hemos hecho es sustituir completamente de la ración de los animales la alfalfa por mar alfalfa. Y hemos comparado la producción de leche y la composición. También hemos comparado la digestibilidad del pasto y las emisiones de gases. Y hemos comprobado que no hay ninguna variación, ni mejor ni peor. Es decir, que se ha comportado exactamente igual. Entonces el beneficio vendrá cuando los agricultores implanten este cultivo, porque su rendimiento en campo es mucho mayor y entonces, en teoría, tendrá que bajar el precio. Analizados los resultados, la clave del ahorro se encuentra en la mayor producción por hectárea de esta variedad de gramínea gigante, que puede llegar a ser hasta un 300% superior a la alfalfa. Lo que permitiría alcanzar un precio de mercado muy inferior y con ello incrementar el beneficio económico por cada litro de leche producido. Este forraje nuevo tiene un rendimiento muy alto en campo. Es decir, que es un rendimiento muy superior y puede hacer que abarate los costes de la ración de los animales. En ganadería, en caprino y en ganadería en general, los costes de alimentación pueden llegar a suponer 80% de los costes totales del ganado. Entonces, claro, siempre que se hace una línea para abaratar los costes de alimentación o conseguimos o pretendemos abaratar los costes de alimentación, estamos asegurando al final del todo la viabilidad de las explotaciones. Cabe subrayar que la mar alfalfa es una gramínea medioambientalmente reconocida por su alto reciclaje de nitrógeno. Resistente a plagas y enfermedades, puede cosecharse hasta 8 veces al año durante un periodo de 7 años. Finalizada con éxito esta primera parte de la investigación, cuyos resultados han sido publicados en la revista Animal, Food Science and Technology, la siguiente es comprobar cómo se comportaría la mar alfalfa cuando se emplea como alimento para otras especies de rumiantes. La que es el globo del mundo. ¿Por qué es el globo del mundo? El globo del mundo. Gracias.